el nuevo acceso a cuentas de google mediante pantallas de bloqueo vámonos con esa intro y comencemos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo y una nueva información totalmente rápida el acceso a las cuentas de google y algunos de sus servicios ahora será posible a través de la autenticación biométrica o pantalla de bloqueo de tu smartphone o android según así lo anunció el gigante de internet google sigue en camino de eliminar el uso de típicas contraseñas para accesos en internet no es una sorpresa y son buenas noticias teniendo en cuenta la cantidad de servicios que ofrece las contraseñas se consideran desde hace tiempo totalmente insuficientes para garantizar la seguridad y la industria tecnológica se ha dirigido hacia métodos biométricos más seguros con este fin bueno la compañía ha implementado un mecanismo para permitir que los dispositivos android usen sensores de huellas digitales o el bloqueo de pantalla para iniciar sesión en las cuentas de google la función ya está disponible está disponible a partir de ya de lo que fue esta semana a partir del lunes en ya dispositivos de la marca propia el pixel y llegará en los próximos días a terminales con android punto 7 o versiones superiores del sistema operativo hay que recargarlo pues google usa fido 2 w 13 web aún y fido cat un conjunto de estándares desarrollados por la industria los últimos años para alejar al mundo de la dependencia de las contraseñas al facilitar el uso de otros métodos de autenticación más seguros como llaves de seguridad física huellas digitales u otros sistemas biométricos hay justamente estás viendo la jerarquía y así lo dicho tal cual google un beneficio importante de usar fido 2 en lugar de interactuar con las apps nativas de huellas digitales en android es que éstas tienen capacidades biométricas y ahora están por primera vez disponibles en la web lo que permite que las aplicaciones nativas y los servicios web utilicen las mismas credenciales así tal cual lo explicó google y esto mi querido amigo ya llevado a la práctica no necesitaría nos ingresar una contraseña cada vez que iniciamos sesión en algún servicio web limitando por ejemplo los ataques de cibercriminales simple y sencillo con una autenticación biométrica o como desbloqueamos el propio celular si tienes un dispositivo con android 7 superior los pasos para activar esta nueva autenticación estarán abajo en la descripción google dice que sólo es el comienzo esta es una nueva capacidad para marcar un nuevo paso para que la autenticación sea más segura y fácil de usar para todos también algo que mencionaron y es que a medida que sigamos adoptando el estándar fido 2 comenzaremos a ver más lugares donde serán aceptadas alternativas a las contraseñas con un mecanismo de autenticación para los servicios de google y google cloud si quieres tener aún más claro el panorama pues te dejo abajo en la descripción el link que te lleva directo a la presentación de google donde anunció todo esto ahí está en su página oficial security google blog puntocom y ahí enmarca todo lo que te estoy resumiendo como siempre recuerda suscribirte a este canal activar la campanilla para que ya sabes te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo master tutus fuera pisa